Aplausos Amigas y amigos de Caspe, de toda la comarca, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este acto del Partido Popular. Néstor, venimos aquí, como bien sabes, a apoyarte en nombre del Partido Popular. Aplausos Como compañeros que somos tuyos, a ti y a toda la magnífica candidatura que yo estoy seguro, tú has dicho, quiero ser el alcalde de Caspe. Yo estoy seguro que vas a ser el alcalde de Caspe. Aplausos Solamente escuchando con la ilusión que habéis estado trabajando a lo largo de estos últimos meses, con ese programa magnífico que habéis presentado, desgranando todas las cuestiones que afectan a Caspe y que queréis desarrollar con empeño, con dedicación, con las formas de gobernar del Partido Popular, que sabéis que son muy diferentes y muy distintas de como gobierna, por ejemplo, el Partido Socialista. Yo no voy a hablar ya de las coaliciones estas que tenéis aquí, porque yo, que yo voy a tiempo por la zona, ya que conocéis de hace muchos años, me han unido, no sé exactamente quién está arriba, quién está abajo, en fin, porque estos siempre son los mismos, pero van dando vueltas, ¿verdad? Van dando vueltas en el tío vivo o en la noria, ¿verdad? En la noria esta de este programa, para siempre tener la parte de la bicoca cubierta por una parte o por la otra. Pues se ha terminado ya lo de la barra libre, amigas y amigos, sabéis que las vacas ya han enplaquecido mucho, ya no se pueden sacar filetes jugosos como en otros tiempos, ya no vale gobernar a impulsos, no vale tener responsables institucionales ni políticos que nos sirvan para pensar, cuando las cosas van bien, hasta el más pronto, pues sabe sacar los problemas adelante porque salen por inercia, pero cuando las cosas van mal, pues hay que utilizar la inteligencia y hay que saber hacerlas. Y eso es justamente lo que el Partido Socialista, a lo largo de estos años, nos ha demostrado que es incapaz de hacer. Amigas y amigos, sabéis que aquí presentamos a Néstor a la alcaldía de Caspe, y sabéis que queremos, sabemos, y además anunciamos que Luisa Fernanda Rudi va a ser la presidenta del gobierno de Aragón a partir del día 22. Yo quiero adivinar que ella va a ser la presidenta porque los tiempos que están corriendo requieren de una urgente necesidad de cambiar las cosas a mejor. El Partido Socialista, si os dais cuenta, las cosas que no le interesan, suelen deshacerse de ellas aunque sean los principales responsables. Si hay crisis, ellos no saben nada, miran para otro lado y a quién le echan la culpa. Pues claro, le tienen que echar la culpa al que tienen más cerca o al que saben que tienen que responsabilizar para eximirse, es decir, al Partido Popular. Si hay algo que no les interesa, son especialistas en quitarse las pajas de encima, echarle el muerto a otro y salir más o menos disimulando qué es lo que han hecho siempre. Pero cuando se trata de sacar pecho y decir que las cosas están bien hechas, entonces amigos son capaces de usurpar absolutamente todo sin ningún tipo de perjuicio, sin ningún tipo de sonrojo. Y os voy a decir, yo he escuchado aquí palabras inmerecidas de Javier y de Néstor, porque cuando a mí me tocó ser presidente de la Diputación de Zaragoza, lo que hicimos con un equipo, no solo el presidente, fue cumplir con nuestra obligación. Aquí en Caspe hicimos lo que había que hacer, como lo hicimos en todos los pueblos de la provincia de Zaragoza. Lo hicimos y además de esta manera podemos presentarnos, como he dicho, en todos los ayuntamientos, en todos los municipios, en todos los pueblos y en todas las ciudades de donde hemos estado, con la cara bien alta, mirando a las personas a los ojos, y además con la tranquilidad y conciencia que donde hemos prometido hacer algo, lo hemos cumplido. Y cuando hemos visto que las cosas había que hacerlas en fases, se han hecho en fases, hemos dicho siempre la verdad, con la verdad se va a todo el mundo, con la verdad se va a todas las partes, y esto es lo que hay que hacer desde un gobierno senzal. Pues bien, yo os agradezco esas palabras, son inmerecidas, hicimos lo que tiene que hacer un gobernante, hicimos lo que tiene que hacer un responsable institucional, hicimos ni más ni menos lo que tú, Néstor, y tu equipo magnífico que aquí presentas, vas a tener que acometer a partir del día 22, y ahora os voy a poner ese ejemplo de por qué el Partido Socialista usurpa todo lo que le interesa, y se quita de encima todo lo que sea su responsabilidad. Fijaros qué maneras de medir más distintas tiene el Partido Socialista. No tuve la posibilidad de escuchar el debate en directo entre Eva Almonia y Luisa Fernández, porque nos encontrábamos en un mitinema a ella, y bueno, pues en el regreso no tuvimos esa oportunidad, lo tenemos pendiente para escucharlo. Lo tenemos ya en el disco, grabado, pero no hemos podido ver, porque la dinámica de la política, como sabéis, pues desde Maeda nos queda el tiempo justo para ducharnos, cambiarnos de camisa, y salir corriendo, pues como ya sabéis, esto es así, no hay un segundo libre de tiempo, porque hay que estar en muchos sitios, y aunque las campañas yo me empeño en decir que duran cuatro años, al final hay que esprintar y se quieren meter y comprimir más cosas de las que se deberían, porque, insisto, Néstor, la campaña electoral empieza el día 23 de mayo, la próxima, el 23 de mayo empieza la próxima campaña electoral. Bien, en ese debate, a mí me contaron que sucedió una cosa extrañísima, y es que Eva Almonia, en uno de esos pasajes, se empeñó en decirle a Luisa Ferrada Rubi que las diputaciones provinciales, en la etapa del 95 al 99, pues que se habían hecho todas las cosas muy bien, y que resulta que habían estado gobernadas por el Partido Socialista. Bueno, claro, Luisa dijo, no, no, está equivocada, porque lo que se hizo en carreteras, que era un debate sobre carreteras, un convenio que se hizo en toda casa, pues fue a través de los presidentes de diputación, que el Partido Popular tenía las tres diputaciones, tanto en Zaragoza, en Huesca, como en Teruelo. Insistió hasta la extenuación en que no era así, y que los presidentes de las diputaciones provinciales eran del Partido Socialista. Bien, pues yo os digo, amigas y amigos, que tengo buenas relaciones con todo el mundo, que antepongo la relación personal a la relación política, como debe ser la natural, que tengo amigos en todos los partidos, porque como hay personas buenas en todos los sitios, pues nada tiene que ver la relación personal con la adscripción ideológica. Pero de lo que sí podéis estar seguros, y yo creo que habéis adivinado, es que yo nunca he militado en el Partido Socialista. Nunca he militado en el Partido Socialista, y parece ser que esta señora lo que ha hecho ha sido apoderarse de la gestión, ya no digo de la nuestra, pero sí la de mis compañeros, la de Huesca y la de Teruelo, diciendo que estaban gobernados por el Partido Socialista. Pero hasta en esto tienen que mentir, hasta en esto tienen que mentir, Evalunia, hasta en esto... Bueno, pues estos son los ejemplos y estos son los raseros de las personas, que con estas personas lo que tenemos que tratar a veces es con mucha dificultad. Hay dificultades de entendimiento con interlocutores de estas características, porque claro, cuando con todo aplomo te mienten y te dicen que ellos han sido los que han hecho estas cosas bien, porque eran ellos. Y cuando te dicen que ahora no son ellos los que están metiendo a España, a Aragón, a Caspe, a todas las provincias españolas, en una quiebra total, porque son los que están gobernando y que son los del Partido Popular, bueno, que ve que a Dios y que lo vea, porque así no vamos a ningún sitio y es difícil entenderse. Pero es que además, el señor Iglesias, que lo decía Javier, el señor Iglesias que ya está contaminado del todo, porque si problemas tenía aquí en Aragón, después de 12 años de gobierno, la ha acabado de redondear, la ha acabado de redondear, marchándose de introductor de embajadores con el señor Rodríguez Zapatero. Ahora resulta que él está en Madrid, está más en Madrid que en Aragón, le estamos pagando los viajes, el secretario, la seguridad, hasta las ideas. Le estamos pagando absolutamente todo, con el dinero de todos nosotros. Porque ha dicho muy bien Néstor que en las instituciones, cuando alguien gobierna, gobierna con el dinero de todos. Con los de la primera fila, con los de la segunda, con los de la última, con los que no han venido, con los que están en su casa. El dinero es de todos, de todos los ciudadanos. Y todos tenemos derecho a conocer lo que se hace con nuestro dinero. Mi señor Fernanda Ludi, hablándolos en positivo, ha prometido, lo primero, poner los medios adecuados para que la iniciativa privada pueda crear empleo. Sabéis que las instituciones no crean empleo. Las instituciones, y lo ha dicho Néstor muy bien, tienen que inspirar confianza, tienen que dar seguridad jurídica y tienen que dar la cobertura necesaria para que cuando un emprendedor, cuando un agricultor, cuando cualquier autónomo, pequeño mediano empresario, decida aventurarse a poner en marcha una empresa que genera riqueza, que genera empleo, que genera impuestos, que posibilita que se paguen las pensiones, que, en definitiva, engrana al motor de la economía para salir adelante, tenga detrás de él unas instituciones que le garanticen que no van a ser los primeros verdugos que van a cometer con su vía de salida, con el boletín oficial del Estado, que, amigas y amigos, os tengo que decir, y lo digo por todos los sitios y no me cansaré de seguir advirtiéndolo, lo han convertido en un verdadero panfleto. El boletín oficial del Estado, que es lo más sagrado que tiene en estos momentos España en cuanto a que ahí se deben de explicar todas sus normas, todas las leyes, cambia de la noche a la mañana. Lo que se aprueba un día, al día siguiente es lo contrario. Lo lamentable es que cuando hay gente que se ha fiado y ha puesto su dinero, en muchas ocasiones, modestas economías, porque las grandes economías, como ya no se fían hace mucho tiempo, estas están impregadas, cuando no han sacado su capital ya de España y lo tienen en otro sitio. Ese es el verdadero drama. Entonces, han puesto ahí sus ahorros para salir adelante. Y pondré, por ejemplo, las energías fotovoltaicas. Bueno, pues un día, Rodríguez Zapatero hace un decreto, yo no voy a entrar ahora a valorar, creo que estaba mal hecho, porque las cosas antes de hacerlas hay que meditarlas, hay que sopesarlas, y hay que valorarlas técnicamente, pero claro, como a este hombre se le ocurre una cosa, inmediatamente llama al secretario, a la secretaria, a la becaria, al de las plumas en la cabeza y dice, empieza a escribir, Salomé, y empiezan a escribir, y al día siguiente al boletín oficial del Estado, porque, bueno, lo ha dicho Zapatero y, bueno, pues tendrá razón el hombre. Esas ayudas que se dieron a las energías fotovoltaicas, con inversiones de personas que las entidades bancarias le decían, invierte aquí, que esto es seguro, que ahora que está la cosa mal, pues por lo menos vas a sacar ahí un 8%, un 7%, un 6,5%, y, hombre, tal como está la situación, pues adelante con ello, que mejor que tener el dinero parado, que no sabemos qué va a pasar, mételo ahí que lo tienes seguro, porque además lo dice el boletín oficial del Estado, que no lo dice España, además, no el boletín oficial del Estado de Jamaica, no, no, ni de Venezuela, el de España. Bien, el 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena, les da la sorpresa de que hay otro decreto donde con carácter retroactivo, a todas aquellas personas, digo, economías domésticas, economías débiles, economías no poderosas, habían hecho sus pequeñas aportaciones, se encuentran con la sorpresa de que el gobierno de España, que Rodríguez Zapatero, a Salomea, no sé quién, le vuelve a decir, apunta que donde digo, dije, donde dije, dile, Diego, ahora digo, donde dije, digo, ahora digo, Diego. Y realmente, donde dije que iba a haber unas ayudas a este tipo de inversión, ahora no las va a haber. Pero además no las va a haber con carácter retroactivo. Es algo, bueno, está todo impugnado, está todo en el Parlamento Europeo, pues un unión permanente que es a lo que nos están acostumbrando. Bien, todo esto que supone la ruina de una serie de personas que invirtieron, que ahora no saben qué va a pasar, que tienen que devolver incluso cantidades que han recibido, que ahora no saben qué va a suceder con sus pequeños ahorros. Todo esto ha sido propiciado, ¿por quién? Pues ha sido propiciado por Zapatero y sus secuaces, entendiendo como secuaces, también a los que aquí les representan en Aragón con esa franquicia que es el Marcelinato. El Marcelinato, bueno, sabéis que ha estado gobernando exclusivamente para unos pocos y no para todos los ciudadanos, como es lo que hay que hacer. Bien, además de gobernar con los pies en el suelo, además de gobernar de manera eficaz, además de gobernar para todos los ciudadanos, hay que gobernar con transparencia. Todo el mundo debe de enterarse de lo que pasa. Pues a Fernanda Rudi ha prometido, a través de las páginas web, a través de internet, que todos los ciudadanos van a poder saber en qué se destina su dinero. Y vamos a intentar que eso sea así en todas las instituciones. Y ya sabes, Néstor, cómo las gasta risa. O sea, que aquí no va a haber excusas. Tampoco encaspe. O sea, todas las instituciones van a tener la obligación de decir, igual que cuando una persona va con su cartilla de ahorros a la entidad bancaria, a que se la pongan al día, y ve todo lo que le han descontado, y a veces dicen, este cargo que me han puesto aquí no me corresponde, esto es de otro, no es mío. Y va a reclamar. Pues todo el mundo va a tener el derecho a conocer en qué se gasta el dinero de todos los ciudadanos en los presupuestos públicos. Y se va a hacer en Aragón, se va a hacer en España, se va a hacer en la provincia de Zaragoza, y se hará aquí también en Caspe, que buena falta nos hace para conocer el tiempo de los ciudadanos. Esto que estoy aquí contando, no sería necesario, porque esto es algo que viene en el catálogo. Bueno, en la cuestión política, cuando se dedica a esto, pues ya sabe que tiene que hacerlo de manera transparente. Antes del año 95, yo que tengo hijos, entonces eran más pequeños, me decían, papá, me han dicho en el colegio que eres un ladrón. Claro, era la etapa, ya sabéis, de Felipe González, de que ahora está de ministro del interior, de unos cuantos señores que han ayudado en España a que la clase política, pues tengamos el prestigio que tenemos. Que no debería de ser nada más y nada menos que el mismo que tenga la sociedad, porque en todos los sitios, pues hay de todo. Yo no lo niego, pero tanto como para generalizarlo, pues se lo debemos concretamente a siempre, 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 al trabajo que ha realizado el Partido Socialista. Y es que el Partido Socialista está bajo sospecha. Yo tengo que decir aquí, con claridad, para que se sepa, que en Aragón, nosotros nos hemos quedado afónicos, casi dudos, a veces en las Cortes de Aragón, denunciando las irregularidades que el Gobierno de Aragón viene cometiendo año tras año, ejercicio tras ejercicio, desde que tomaron el Gobierno en el año 2009. Pero no lo decimos solo nosotros, a veces los medios de comunicación, Néstor, que un de estos, sabes, no nos hacen mucho caso, o no interesa, o es que no se lee, o es que es algo que, bueno, da lo mismo, pero bueno, al Tribunal de Cuentas no le ha dado lo mismo. Al Tribunal de Cuentas, amigas y amigos de Caspe, esto hay que decirlo, para que se sepa, que no se dice lo suficiente, no le ha dado lo mismo, porque ha imputado, ha imputado, ha imputado presuntos delitos, a la liquidación de las cuentas del Gobierno de Aragón, de los años 2004, 2005 y 2003. Todavía nos faltan los años más jugosos, que son los de la Expo, no quiero ni pensar lo que puede pasar. El señor Larraz ha estado empleando muchísimo tiempo en decir que estamos locos, que estamos empeñados en pedir documentación, que no tenemos derecho a tenerla, porque dice que como ahora además están presuntamente imputados, que está subjudice, que está bajo el secreto de sumario, y que no tenemos derecho a pedirlo. Pero bueno, ¿dónde se ha visto esto? Si nosotros como parlamentarios, yo ahora soy todavía parlamentario, en las Cortes de Aragón, tengo derecho, tendría que tenerlo todos los ciudadanos, y eso es lo que quiere hacer Luis San Fernando Arrudi, pero más y menos todavía, si además somos los representantes, ¿verdad?, del pueblo de Aragón, en las Cortes, pues tenemos que tener ese derecho, al menos a que no se nos oculte esa información. Bueno, pues nos la han ocultado. Nos han negado el pan y la sal, nos han negado todo tipo de información, y estamos diciendo esto, clamando en el desierto, desde hace más, prácticamente ya los 12 años, que se van a cumplir ahora en esta legislatura. Bueno, no ha interesado para algunos, yo creo que esto sí es interesante, y os puedo asegurar que Luis San Fernando Arrudi va a hacer una auditoría, y ha dado instrucciones, de que en todas las instituciones Néstor se hagan auditorías, para que en el periodo de 100 días, los primeros 100 días, se dé a conocer a todos los ciudadanos qué es lo que está pasando en todas las instituciones. Queremos saber qué es lo que se debe de verdad. Queremos saber qué es lo que se ha hecho con el dinero de todos los ciudadanos. Queremos saber qué se ha hecho con el dinero de los aragoneses, qué es lo que se ha hecho con el dinero de los aragosanos, y qué es lo que se ha hecho con el dinero de los habitantes de la comarca de Caspe, y lo queremos saber. Tenemos derecho a saberlo, y lo vamos a saber. No tengáis la menor vida, lo vamos a saber. Y a esto que os voy a decir sí que les tienen mucho miedo, porque además lo vamos a contar. ¿Y sabéis por qué lo vamos a contar? ¿Sabéis por qué lo vamos a decir? Pues porque fuimos demasiado ejemplares en el año 95. Fuimos demasiado prudentes. No quisimos hacer más leña. Teníamos que haber contado lo que vimos y lo que nos encontramos, que fue muy grave. Y nos callamos bastante por no es verdad. Porque de lo que se trataba era de salir adelante, de lo que se trataba era de hacer cosas positivas, de lo que se trataba en definitiva era de devolver la confianza a todos. Pero ahora lo vamos a hacer también. Vamos a conseguir tener la confianza de todos. Todos vamos a gobernar de maneras diferentes. Vamos a sacar a España de la situación que está. No tenéis la menos duda. Sabemos cómo hacerlo. Pero tenemos la obligación de contar lo que está pasando. Porque sabéis que si yo he tenido de ser presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza del Partido Socialista, que he tenido de serlo y yo no me he enterado, pues seguro que a partir del mes de junio de este año cuando pierdan las instituciones, van a decir que Javier, que Néstor, que José Ignacio, que Luisa, somos responsables todos del déficit, del caos, de la quiebra y de toda la mala gestión que ha hecho el Partido Socialista a lo largo de estos últimos años. Y no lo vamos a consentir. Porque se puede ser prudentes, pero no tontos. Y no lo vamos a ser más. No. Vamos a trabajar en positivo que os aseguro. Esta cuestión terminará pronto, en un periodo de 100 días. Lo daremos a conocer, diremos todo lo que ha pasado, si hay responsabilidades, en fin, ya no será cuestión nuestra, la responsabilidad de las tendrá que dirimir, quien las tenga que dirimir, y nosotros a lo nuestro, a partir de esos 100 días, conociendo cómo están las cuentas, conociendo cómo está la situación, no tengáis la menor duda de que saldremos adelante, porque vamos a salir adelante con la ayuda de todos vosotros. Aragorn ha demostrado que es valiente, y Casper ha demostrado que es más valiente que nadie todavía. Así que, amigas y amigos, yo creo que tenemos posibilidades con la confianza que vosotros vais a depositar el próximo día 22 para poder poner en marcha estos proyectos que van a ilusionar a la sociedad, que van a devolver a Aragón y a España aquel prestigio que nunca debió de perder y que cuando salgamos al extranjero, si se puede, porque cada vez está más complicado porque tenemos menos dinero, cuando los pensionistas, ya sabéis, los pensionistas, yo os estoy viendo, las pensiones están congeladas, pero los impuestos no los ha congelado nadie, al revés, el IVA ha subido, la luz ha subido, el gas ha subido, el hultado ha subido, ¿y qué es lo que más va a subir? porque al final no vamos a poder comer, pues esto es lo que hay, si queremos seguir manteniendo esta situación, Néstor lo decía, no queremos ser socialistas, pero es que no queremos pasar hambre tampoco, por lo tanto habrá que votar políticas sensatas, las políticas que marca y las políticas que está presentando el Partido Popular en España, en Aragón y en Casper. Estoy muy a gusto y no me quiero extender mucho más porque estaría más rápido, yo también, a mí me pasa lo más bien esto, de que no me dan cuerda y como además aquí estoy entre amigos y estamos diciendo cosas que todo el mundo puede demostrar que son verdad, pues hombre, podríamos estar hablando si os contara todas las anécdotas, ahora a Javier, Javier va a ser diputado en las próximas elecciones autonómicas junto a Luisa, Javier le va a tocar, le va a tocar padecer mucho las cosas, cosas terrible. A Eloy con su equipo y conmigo mismo que vamos a estar en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues, en fin, aparte de que es el Ayuntamiento que tiene ya prácticamente una quiebra encima de la mesa, que es de los más endeudados de España, que tiene una gestión pésima, que no sabemos para qué ha servido la Expo, que en principio era para todo Aragón, luego era para la provincia de Zaragoza, luego era para Zaragoza capital y luego se ha quedado, pues se ha quedado en el puente de la Iraní, se ha quedado en la Torre del Agua y se ha quedado en un desierto de ruido que nadie sabe qué hacer con él, los pisos, perdón, las oficinas con cocina o no sé si con derecho a cocina o no sé lo que han explicado porque realmente es que quieren hacer pisos, pero no pueden porque tienen que cambiar el uso y entonces han dicho vamos a hacer oficinas, pero como no se vende dicen, pues vamos a poner una cocina en la oficina. bien, y con esto así lo vamos a ningún sitio y por lo tanto ya os dais cuenta de que nosotros también en el Ayuntamiento de Zaragoza nos vamos a encontrar toneladas de facturas ya nos han filtrado algo, ya nos han filtrado algo, toneladas de facturas no que estén sin pagar, no, no, muy diferente, sin contabilizar, sin aprobar el gasto en ningún sitio, se han pagado a dedo, se han pagado para la familia, se han pagado para el grupito de siempre, se han pagado para ese grupo y esa familia socialista porque los socialistas confunden su grupo, su familia, su familia con la sociedad y eso es muy distinto amigas y amigos porque el Partido Popular sabe y sabéis que va a gobernar para todos porque esa es la responsabilidad de un buen gobernar. Bien, yo tengo que deciros que con vuestra ayuda vamos a conseguirlo, sin vuestra ayuda es prácticamente imposible, pero no solo aquí en el castellín, es en todos los sitios, para conseguir que tú seas alcalde el día del día, para conseguir que tengamos la presidencia de la comarca, para conseguir las diputaciones provinciales y para conseguir que Luisa Fernanda Ruiz sea la presidenta del gobierno de Aragón, necesitamos la colaboración de todos vosotros, de todos vosotros. Vuestro voto es imprescindible, el contrato que firmáis con nosotros, con el Partido Popular, sabéis que tampoco es para un día ni para dos, es para cuatro años y que está refrendado con un proyecto y un programa claro que se puede leer, que se puede ver y que además es comprobable que se traduce en realidades cuando gobernamos. Sabéis, por una parte, que el Partido Popular garantiza el éxito del futuro de España, de Aragón y de Caspe y que para ello necesitamos la colaboración de todos vosotros que no tengo la menor duda de que así lo haréis en masa el día 22 para que esos proyectos de verdad se convientan en una realidad. Muchas gracias a todos. ¡Aplausos! 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 ¿Dónde estás? ¡Aplausos! 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 Bueno, antes de que nos abracemos todos y demás, sabéis que hicimos el día que pasó la desgracia en la ciudad murciana de Lorca, hicimos un anuncio de que los recursos, todo el dinero que teníamos para la fiesta, lo íbamos a destinar, íbamos a abrir una cuenta, una cuenta que se ha abierto en la oficina principal de Ibercaja, y ese dinero lo vamos a destinar a una ONG de Lorca para que, lo poco que sea, por lo menos pueda aliviar algo. Fue una decisión meditada porque decíamos, si no hacemos fiesta, pues si no hacemos fiesta no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero sí estaremos en la sede, estaremos allí, estaremos todos los que queráis acompañarnos, y bueno, pues pasaremos un rato allí, pero no vamos a tener música, no vamos a tener... No, chavizos no. Tendremos buen ambiente. Tendremos buen ambiente. Bueno, vamos a ver, esperamos a ver. No se olviden, la marea azul.